No te preocupes Volvió un gran tema Ojo, encima empezamos en la universidad, todo tiene sentido Hola, el tuyo Hola, cuando sigues tuyo Si te preocupes No te preocupes Hola, ¿y tú? Aguilar, un poco ¿Se ha puesto el área 2.16? ¡Hey! ¡BENX! ¡Hey! ¡Yer! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡No te parles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh, creo que me encontré! ¡Eh! ¿La Magnum Revolver? ¡Ahí la pilló una niña! ¡Ajá! ¡Está abajo, pero se ve! ¡Puedo ir a ver! ¡Ah, da igual! ¿Estás bien? ¡No tengo espacio! ¡Vamos! 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 ¿Vamos por acá? ¡Au! ¡Me agarró! Ahora es cuando me las doy de héroe y termino a la dancha que me mata ¿Estás por aquí? ¡Vamos! ¡No! ¿Qué más sures, qué más o? jajajaja es que este en cabo le estaba pegando al zombie a pisotones viste y justo me puse a recarrear y lo agarra me acaba de pegar una gabo ahí riendome asi viste super fuerte hey wtf, al desgrado nosotros somos el verdadero danse voy voy para allá me voy a gastar las balas de revolver me voy a gastar las balas de revolver por donde era? por arriba me voy a gastar las balas de revolver por arriba por arriba me voy a gastar las balas de revolver hay, pidieron un dile a la yogo que no lo use no lo use yogo no la va a usar no la va a usar por arriba por arriba por arriba no la va a usar por arriba por arriba hayan por arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Puta no. Verde, desperdicio, te fuiste para un lado más favor. Si, literal, no encuentro la puta... No, es que... Es que literalmente que está pasando todo super chistoso, no sé. Y se cae otra vez. Pobre tío. Uy, 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 se está... No, 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 no no... No, no 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 no... Justruí, uy, uy... Fancy, uy... oi no y 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete! 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 Me agracias como en tu camino están todas las balas. Y en nosotros no. Sí. Pero no tengo el... Ah, lo tiene yo, bueno. A ver. A ver. La gana se puede. Ah, está la... ¡Ah, no! Esta es la bala en boca. Está bien. ¡Suscríbete! 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 un cagador de victor ahora y 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 ¿Qué pide? ¡Ojo! ¿La reunión después de mucho tiempo? ¿Se fue este vez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Excuse me! ¡Tienes ahí! ¿Sí? ¡Claro! ¡Muchas gracias! ¿Está bien? ¿En Júva? 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 ¡Oye! ¿Qué parte queda? ¿Por dónde viene el canal de ustedes? Eh no, volvamos por el bar. ¿Por qué? No, volvamos por el bar. ¡Ah! Es lo que está pasando, es lo que está pasando. voy a tener que aguantar la mierda voy a tener que aguantar la mierda gracias hey vamos 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 digi nunca voy a saber que pasó en su parte en su cuando fueron ustedes y quedaron en danger maldita sea que pena me hubiese que pena que pena no me hubiese que pudiera aparecer en su parte